Bueno es culantro, pero no tanto Bueno es culantro, pero no tanto Tal que le caiga el guante Bueno es culantro, pero no tanto Ahora yo quiero que ustedes canten el coro que dice Bueno es culantro, pero no tanto Quiero escucharlo cantar, vamos a ver, que se oiga fuerte, dice Este tema definitivamente ha dado mucho de que hablar Hay gente que ha dicho unas cosas, otra gente que ha dicho otras Pero el tema está hecho específicamente para los bailadores Para que ustedes lo gocen y lo disfruten Vamos para allá Para ustedes, bueno es culantro, pero no tanto Dice Estoy durmiendo de ese lado Y a los demás siguen criticando Tú me estimes bacalao Bueno es culantro, pero no tanto Mi salsa nunca se acaba Pues su estilo es diferente Para que baile la gente Los de ayer, hoy y mañana Mi sociedad es muy sana Y nos sufrimos de espanto En este son que les canto Traigo sabor y tumbao Sigue durmiendo de ese lado Bueno es culantro, pero no tanto Sigue durmiendo de ese lado Los demás siguen criticando Tú me estimes bacalao Bueno es culantro, pero no tanto Escucha Uno se gana la gente Con humildad y cariño Con mis panas yo no riño Eso se vive y se aprende Hay que entrar en el ambiente Con guaracha, rumba y bando Señores no quiero llanto Cuando suena en mi tumbao Sigue durmiendo de ese lado Bueno es culantro, pero no tanto Durmiendo de ese lado Los demás siguen criticando No me subestimes bacalao Bueno es culantro, pero no tanto Bueno es culantro, pero no tanto Bueno es culantro, pero no tanto A la vez, que bueno es el culantro Bueno es culantro, pero no tanto Pero cuidao que en demasía lo bueno puede ser malo Bueno es culantro pero no tanto Ponte pa' lo tuyo para y deja de estar criticando Bueno es culantro pero no tanto Ay si tú dices ser primero, entonces cuál es tu llanto Bueno es culantro pero no tanto Dilo Carlos Pérez Bueno es culantro pero no tanto Bueno es culantro pero no tanto Tal que le caiga el guante Ya tú sabes Bueno es culantro pero no tanto Ahora yo quiero que ustedes canten el coro que dice Bueno es culantro pero no tanto Quiero escucharlo cantar, vamos a ver, que se oiga fuerte, dice Oye ese coro lindo que la gente está cantando Cante y lo, goce y lo, baile y lo, cante y lo, goce y lo Para toda la gente que se la pasa criticando Que no hace ni deja hacer y siempre andan hablando Bueno es culantro Bueno es culantro pero no tanto Bueno, es pulando, 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 pero no tanto Si te gusta o si te dolió, ese ya no es mi problema Bueno es culantro, pero no tanto Quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere y siempre ha sido mi lema Bueno es culantro, pero no tanto Doble cara es lo que eres, eres un gran camaleón Bueno es culantro, pero no tanto Por eso a ti y al que se parezca a ti le dedico esta canción Bueno es culantro, pero no tanto Oye ya yo he leído, tu proncuario van a andar Bueno es culantro, pero no tanto Bueno es culantro, pero no tanto De Panamá pa'l mundo, la sociedad Gracias